Cuando al principio de esta conferencia os hablaba de la insoportable sensación de impunidad que a la comunidad internacional le producían este tipo de crímenes y el no perseguirlos o el limitar su persecución y juiciamiento, me refería a las palabras que yo leí en un libro del último de nuestros ponentes. Manuel Oyes S. es abogado, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense y precisamente cuando veníamos camino de aquí nos comentaba que actualmente una de sus labores docentes es la de dar clase de Derecho Penal Internacional. Desconozco si otras universidades de Madrid lo están haciendo, pero la Complutense comienza a ser una asignatura del cuarto año de carrera de Derecho. Mucha de su actividad, tanto docente como profesional, está encaminada en la persecución, en la investigación, en el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad y de justicia universal, donde ha desarrollado mucha de su actividad. Fue presidente de la Asociación de Derechos Humanos de España. Sin duda alguna su testimonio nos va a dar mucha luz, tanto sobre lo que hemos perdido con esta limitación de la justicia universal, a qué planos, a qué asuntos, a qué casos está afectando y en qué manera y qué oportunidad estamos perdiendo si no actuamos con celeridad para intentar evitar que esto se consume y se perpetúe. Y en ese sentido, sin más dilación, Manuel, te cedo la palabra. Gracias, señor, por tu amable presentación. Muchas gracias a todos también por la presencia aquí, aunque seamos pocos, pero pocos y bien avenidos suele ser importante. Yo recuerdo la primera conferencia que asistí como oyente, ya era licenciado, estaba en mis épocas de doctorado, precisamente a uno de los máximos exponentes que había y sigue habiendo en materia de penal internacional, y creo que éramos cuatro, y eso debía ser por el año 92, 93, y quizá hoy, por lo menos desde el año 96, 97, pues aquellas palabras hasta hoy me llevaron a la línea de investigación que he seguido llevando tanto en la universidad como, lógicamente, como decía Íñigo, en mi vida profesional como abogado. Y muchas gracias también, como no puede ser de otra forma, a la Universidad de Castilla-La Mancha por habernos invitado a estar hoy aquí, a este centro de Toledo, que tan buenos recuerdos me trae, no el centro porque hace muchísimos años mi padre estuvo aquí mucho tiempo de médico y el COU, de COU y BUB, era lo que hacíamos nosotros entonces, BUB y COU lo hice aquí en Toledo, aunque luego me marché. Y siempre he tenido esa vinculación familiar por parte de mi padre, lo cual, personalmente, también es un honor y un orgullo. Y también gracias a mi colega Ito Cayo, a Manuel Maroto, con el que hemos coincidido también en algún otro evento de estas características por la preocupación sobre la justicia universal. Lo que nos contaba Mahmoud hace un momento, él es una de tantas víctimas que se siguen en la Audiencia Nacional y en otros tribunales nacionales en países como Canadá, como Alemania, como Francia, en aplicación del principio de jurisdicción universal. Sus padres, sus hermanos, el único delito que habían cometido era ser pastores, y ser pastores beduinos en el desierto, que tuvieron la mala suerte, la infortuna, perdón, de ser víctimas del genocidio marroquí ocasionado o provocado contra el pueblo saharaui. Si nosotros hoy hiciéramos un repaso a las 12 o 15 causas que hay en la Audiencia Nacional, probablemente veríamos que uno de los tribunales, no sé si penales internacionales o penales nacionales, pero desde luego penales con mayores casos que se están enjuiciando en todo el mundo, sería la propia Audiencia Nacional Española. Y precisamente es a partir de la evolución que hemos tenido en España desde la detención de Estilingo, desde la detención de Pinochet en 1997, Estilingo 98, Pinochet, del 16 de octubre en el Reino Unido, cuando se ha ido tratando de acotar y de restringir la aplicación del principio de jurisdicción universal. Este principio es un principio que, como todos ustedes saben, permite enjuiciar crímenes internacionales, los crímenes más graves, crímenes que yo al menos diferencio entre crímenes de primer grado y de segundo grado, con independencia del lugar donde hayan sido cometidos, con independencia de la nacionalidad de las víctimas y con independencia de la nacionalidad de los victimarios. ¿Y por qué es contraria esta ley al derecho internacional? No solo al derecho internacional, sino a la Constitución Española. En primer lugar, yo creo que hay que recordar qué es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Después de los horrores que allí se habían producido, después del genocidio nazi, después de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes de guerra que se habían producido, la comunidad internacional llegó a una conclusión, y era que estos crímenes jamás podían quedar impunes y que debían de ser perseguidos por los Estados, con independencia del lugar donde se habían cometido y de la nacionalidad, como decía antes, de víctimas y victimarios. En segundo lugar, este principio de carácter universal venía a decir, o viene a decir, de acuerdo a los crímenes que estaba acogiendo, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, que cada vez que se cometiera un crimen de estas características habría que perseguirlos. La reforma, por tanto, supone en principio la derogación de estas partes del derecho internacional o de estos postulados y de estos principios generales. En segundo lugar, o en tercer lugar, ignora la ley orgánica del Poder Judicial que este principio está en principio jurisdiccional, como puede ser el principio de territorialidad, el principio de protección, el principio de personalidad activa o en algún otro ordenamiento, el principio de personalidad pasiva. Olvida que no es un principio que inventara el juez Garzón, el juez Pedraz, el juez de Velasco, el juez Andreu, sino que es un principio tremendamente arraigado en el ámbito del derecho internacional, que precisamente se parió y se engendró para evitar la impunidad de estos crímenes. Olvida también la ley deliberadamente que no es un principio de creación nacional en el sentido de que esté protegiendo bienes jurídicos o intereses nacionales, sino que lo que está protegiendo bienes jurídicos supranacionales. Cada vez que se comete un crimen de estas características, se está lesionando el orden social internacional, la comunidad internacional, y, por tanto, a través de este principio es el vehículo para proteger estos principios. Esto es un principio también que permite a cualquier Estado que lo ejerza en representación de la comunidad internacional, como se dijo en su día, en los juicios de Isman, por parte de Israel y en algún otro juicio, de representar a la comunidad internacional en la persecución de estos crímenes. Y es un principio que no está permitiendo enjuiciar, que también hay que enjuiciar los, por supuesto, simples robos, hurtos, sino que lo que permite es el enjuiciamiento de los más graves crímenes internacionales. Es un principio solidario precisamente con las lagunas que se está produciendo, con la permisión de la impunidad en determinados lugares, que permite que esa impunidad se trate de combatir por parte de otros Estados. Y también esta ley está negando a sabiendas que este principio tiene una eficacia suprema, como decía hace un rato Íñigo en la presentación, en la lucha contra la impunidad. Y omite que la naturaleza de estos crímenes son crímenes de just cogens, son crímenes de obligada persecución y son crímenes, además, que la naturaleza propia del crimen está estableciendo una serie de obligaciones y una de ellas es la persecución de los mismos. Olvida que el derecho convencional y el derecho consuetudinario no supedita la persecución de estos crímenes, al menos en la gran mayoría de ellos, a vínculo de conexión alguno. ¿Qué es lo que ha hecho la ley de enjuiciamiento criminal? Nosotros teníamos la ley orgánica del Poder Judicial de 1983, consagraba el principio de jurisdicción universal puro o absoluto. Es decir, que el único vínculo de conexión, el único requisito era la extrema gravedad de estos crímenes. Genocidio, lesa humanidad, terrorismo, crímenes de guerra, tráficos de droga, etcétera, con independencia, que podamos hacer algún tipo de diferencia. En el año 2009, como se nos adelantaba, por el profesor Moroto hace un momento, se produjo la primera restringión y empezaron a aparecer los primeros criterios que restringían el ejercicio de la jurisdicción universal. No nos olvidemos las presiones que existían en aquel entonces, sobre todo por parte de Israel, cuando se interpuso la querella en la Audiencia Nacional respecto de la masacre que se había producido en julio del año 2002 en Gaza, si mal no recuerdo. Y se empezaron a establecer determinados requisitos que la ley hasta ese momento no los imponía. Eran requisitos que venían también provocados porque se decía que España se estaba convirtiendo en el juzgado de guardia del mundo, que era una suerte de tribunal penal internacional creado en las jurisdicciones nacionales. No nos olvidemos que estos crímenes, cuando se cometen, tienen un altísimo componente político. Cuando se comete un genocidio de yureo de facto, en cualquier forma de autoría o participación, está siempre presente el Estado. Y precisamente son los Estados quienes se están tratando de preocupar que esos crímenes internacionales no se han juzgado, primero en sus propios territorios, establecen sus leyes de impunidad, sus leyes de autoadmistía, sus leyes de punto final, sus leyes de obediencia de vida, con la finalidad de permanecer en la más absoluta impunidad. Pero, en segundo lugar, cuando ven que trasciende de sus fronteras, cuando ven que esos delitos, en virtud de este principio, se pueden aplicar, o, mejor dicho, se pueden enjuiciar en otros países, empiezan las presiones diplomáticas, las presiones políticas, como sucedió en el año 2000-2009. ¿Qué es lo que ha hecho esta ley? Esta ley ni más ni menos que ha ido, como si fuera una ley ad hoc, o, mejor dicho, es una ley ad hoc. Ha ido caso por caso, juzgado por juzgado, de la Audiencia Nacional, y han dicho cómo hay que cerrar todos y cada uno de los casos que existen actualmente en tramitación en la Audiencia Nacional. Cómo vamos a cerrar el genocidio contra el pueblo saharaui, el caso Couso, el caso de Guatemala, el caso del Salvador, y tantos otros de los 12 o 13 que hay ahora mismo abiertos en la Audiencia Nacional. Y para ello han hecho una ley que es absolutamente tediosa e infumable. Además, la política legislativa, no sé quién habrá sido el que se ha dedicado a escribirla, a poner las comas y a comer los puntos, porque, aparte de volverte loco, es absolutamente tediosa y lamentable en la lectura y en la comprensión de la misma. Ha estado establecido requisitos que ir caso por caso sería una tortura para ustedes, pero que, en definitiva, lo que viene a decir a partir de ahora es que para la persecución, por decir, los cuatro o los cinco más graves crímenes internacionales, el genocidio, lesa humanidad, crimen de guerra, tortura y desaparición forzada de persona, como muy bien decía Mahmoud hace un rato, que el victimario, es decir, que el presunto sujeto activo sea español o que el presunto responsable sin ser español sea extranjero, pero que tenga residencia habitual en España, o que si estuviera en España y se hubiera solicitado su extradición, hubiera sido denegado por parte de las autoridades españolas. Dicho de otra forma, para perseguir a un genocida español no nos hacía falta la reforma, ahí está el principio de personalidad activa, que es perseguible el delito cometido por español en el extranjero siempre que concurra en determinados requisitos. Hoy, cualquiera de los que estamos aquí y más después de esta magnífica exposición que tienen ustedes aquí en Toledo, pues sería perfectamente posible que nos encontráramos en la exposición o comiendo en el parador o comiendo en el hostal del cardenal, creo que se llamaba en las épocas que yo venía más por aquí, que era mucho más joven en cualquier otro restaurante de Toledo, con un genocida, con un criminal de guerra y que no podamos denunciarle en ningún lugar porque no es residente habitual, porque ha venido a reírse, porque ha venido a tomar café, porque ha venido de vacaciones. En el único sentido que se establece y que además yo creo que es una grave discriminación respecto de las víctimas, parece que también la ley con esta fiebre que hay ahora, con el terrorismo, que diferencia víctimas de primera y víctimas de segunda. Solo se podría perseguir a responsables de terrorismo, o mejor dicho, se podría perseguir a responsables de terrorismo cometido fuera de España cuando la víctima fuera española, simplemente con ese requisito. Yo me pregunto por qué Mahmoud no puede perseguir a los que mataron a su padre y a los que mataron a sus hermanos, que en aquel entonces eran tan españoles como todos los que estamos hoy aquí, supongo, aquí sentados con independencia, que pueda haber alguno que no sea español. ¿Por qué ha hecho también esa diferencia la ley orgánica del Poder Judicial respecto de las víctimas españolas de terrorismo respecto del resto? ¿Por qué no podemos perseguir a las víctimas españolas de crímenes de guerra, como es el caso Cousó, con independencia de lo que diré más adelante? De esta forma, ¿qué es lo que está haciendo la ley? Está contrariando el derecho internacional. Hay un auto importante del juez Pedraz del 17 de marzo del año 2014, que es el primero que se dictó con posterioridad a la ley. Y ha dicho literalmente que hay que aplicar el derecho internacional, que el artículo 96 de la Constitución española con independencia que se aplique mucho o poco o nada, desde luego, si está ahí, es que hay que aplicarlo. Y ha dicho que en el crimen de guerra referido al caso Cousó, que precisamente los convenios de Ginebra en el artículo 146 y 147, si mal no recuerdo, que no establece requisito alguno para la persecución de estos crímenes. Y que, por tanto, se debe de aplicar el derecho internacional. Y que una norma interna, una norma de elaboración estatal no puede ir en contra del derecho internacional de acuerdo al artículo 54, 56, no sé cuál es, del convenio para la interpretación de los derechos de los tratados, el convenio de Viena. Por tanto, nos tenemos que, como primera conclusión, que el principio de justicia universal ha pasado de ser ese carácter puro, absoluto, a tener un carácter absolutamente restringido. Es la defunción, como decía hace un rato Íñigo. Es contrario a la famosa sentencia 237 del 2005 del caso Guatemala, cuando todos ustedes saben que el Tribunal Constitucional anuló la sentencia del Tribunal Supremo y dijo que no se podía sujetar o supeditar la persecución del genocidio guatemalteco que se seguía en los juzgados españoles a ningún punto de conexión. Posteriormente, la sentencia 645-2006 del caso Falun. ¿Y por qué se ha modificado esta ley? Y voy a tratar de sintetizar. Sin lugar a dudas fue el detonante del mes de noviembre del año pasado, del año 2013. Todos ustedes saben que la Audiencia Nacional y en concreto el Juzgado Central de Instrucción número 2 dictó diferentes órdenes internacionales de detención con fines de extradición. Pero, claro, no eran las órdenes contra cualquier raterillo que había robado en un cine o que había robado un vehículo o que había hecho no sé qué, sino que eran contra los dirigentes y, entre otros, contra el expresidente chino, contra algún exministro y otras personas que habían gobernado en China. En este sentido, la orden internacional decía que, en principio, podrían ser responsables o que al menos indiciariamente del genocidio contra el pueblo tibetiano. ¿Qué es lo que hizo China? Desplegó inmediatamente una ofensiva, primero y lamentablemente, porque es lo que se nos decía por parte de mi tocayo, Manuel Maroto, hace un rato, por intereses, y lo digo por este orden, estrictamente económicos. China se convirtió en el cliente de España, el gobierno español se convirtieron en los abogados y en los legisladores de los chinos. Que si la deuda, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si nos iban a cortar el grifo. En segundo lugar, intereses políticos. Lo mismo que había pasado en la reforma del año 2009. Recordemos, en el año 2009, cuando el entonces presidente Zapatero llega a Israel en octubre del 2009, cuando se baja del avión y le recibe la primera ministra, en vez de preguntarle, pues llega usted cansado, ha tenido un buen vuelo, lo primero que le dice, le agradecemos mucho, señor presidente español, la reforma de la justicia universal. En aquel entonces estaban las presiones de Estados Unidos. Yo recuerdo cuando pedíamos todas y cada una de las comisiones rogatorias, no solo en el caso Couso, sino los vuelos de la CIA y en el caso Guantánamo, como Estados Unidos, aparte de reírse, pues no pasaban los papeles que mandaban los jueces de la Audiencia Nacional del Consulado de la Embajada correspondiente, cómo iba Estados Unidos a evacuar una solicitud de prueba, cómo iba a detener a un soldado suyo acusado de haber cometido un crimen de guerra en el Hotel Palestino contra el periodista Couso. Es decir, que se sumaba o se suma, mejor dicho, esta reforma a los antecedentes que ya habíamos visto en el año 2009. Es una reforma express, es una reforma que vulnera, yo no soy especialista en derecho parlamentario, pero hasta donde he tenido la preocupación o la curiosidad de preguntar a otros compañeros, es absolutamente indignante que una reforma de este calado, que una reforma de una ley orgánica, de la ley orgánica del Poder Judicial, se salte todos los trámites sabidos y por haber en un debate parlamentario serio y sano. ¿Dónde están los informes de los expertos? ¿Dónde están los informes, por ejemplo, del Consejo General, del Poder Judicial y de tantos otros organismos o instituciones que deberían de haber opinado? A mí me da la sensación, y así lo hemos ido viviendo minuto a minuto, que el presidente chino debía llamar al presidente español todos los días, como el que llama, el cliente que llama al abogado, ¿cómo va lo mío? ¿Cómo va lo mío? Pues no te preocupes que ya vamos por el anteproyecto, ya vamos por el proyecto y lo hemos aprobado en el Congreso, mañana va al Senado y mañana irá a no sé dónde. Es absolutamente inconstitucional, al menos desde mi punto de vista y el de tantos otros y juristas y muchísimos mejores que yo, que además establece esa ley para que vean ustedes cómo quiere poner freno y contentar a esos intereses económicos y a esos intereses políticos, que establece una disposición adicional transitoria única en la que dice literalmente que las causas en el momento de la entrada en vigor de la ley entra en vigor el sábado 15 o 16 de marzo, pues se suponía que el domingo estaría el juez de guardia correspondiente a la Audiencia Nacional, pero el lunes siguiente, que si mal no recuerdo era 17, todos los jueces de la Audiencia Nacional deberían de haber archivado todos y cada uno de los casos. Afortunadamente, los jueces de la Audiencia Nacional son bastante más sensatos que el legislador si lo hubieran hecho hubieran prevaricado y en segundo lugar no lo podían hacer. Entre otras cosas, y los que conocéis derecho procesal mejor que yo, un juez de instrucción en un sumario ordinario o en unas diligencias previas sería discutible, pero en un sumario ordinario como era la mayoría no puede decretar sobresimiento ninguno. y en qué cabeza humana cabe que primero se sobresea y después se tenga que observar si concurren o no los requisitos. Es al revés, primero habrá que ver si los hechos concurren y, perdón, si concurren los requisitos legales que establece la ley y después habría que sobreseer. Pero, evidentemente, ¿qué es esto? Es una intromisión sin lugar a dudas del legislativo en el Poder Judicial. Hay por ahí alguna sentencia muy interesante del Tribunal Constitucional, sobre todo la 73 del año 2000, que está diciendo que cuando el Poder Legislativo se intromete en el judicial a través de la modificación de una ley con la finalidad de cambiar el sentido final de la ley está violando gravemente la tutela judicial efectiva. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia, por ejemplo, 8 de diciembre del 2011 y en alguna otra, en el caso Althoff contra Alemania, aunque referida a un procedimiento civil, vuelve a decir lo mismo. Dice que aquellos gobiernos que a través del legislativo mediante la modificación de la ley pretenden cambiar el rumbo, el sentido y el final de un procedimiento están vulnerando el proceso al debido proceso. La ley, además, viene lamentablemente a consagrar la impunidad. Ojalá se tuvieran que cerrar todos los casos que hay en la Audiencia Nacional, pero no por intereses políticos o por intereses económicos, sino porque verdaderamente en el lugar donde se cometieron esos crímenes se estén realizando verdaderos y auténticos procesos de justicia y no se estén haciendo maquillajes, farsas y teatros y teatros en determinados lugares. Como digo, hoy cuando se comete un genocidio, un crimen de lesa humanidad, que lamentablemente está inmiscuido o tiene un altísimo, si no un 100%, un 95% de componente político, ¿qué esperamos hoy? ¿A que Marruecos le otorgue la tutela judicial efectiva a Mahmoud y a tantos otros saharauis que fueron víctimas del genocidio marroquí? ¿Que esperamos que en Guatemala se produzca y se realice el juicio contra las personas que cometieron el genocidio guatemalteco cuando están incrustados en esas estructuras de poder, cuando están boicoteando, cuando están asesinando, por ejemplo, en el caso de Guatemala a los pocos jueces o fiscales que se han atrevido a llevar esos procedimientos adelante, en definitiva, cuando hay una ausencia deliberada de justicia? ¿Podemos ir? Pregunto a la Corte Penal Internacional absolutamente imposible, todos sabemos los problemas de competencia que hay en la Corte Penal Internacional. Ha creado Naciones Unidas en el ámbito del capítulo séptimo de la Carta de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad ha creado un tribunal adot como fue el de la Yugoslavia o de Ruanda que, por cierto, estos días celebrábamos el 20 aniversario también del lamentable genocidio ruandés donde hay otro procedimiento en la Audiencia Nacional. Existe un tribunal mixto internacionalizado no existe. Luego, la conclusión a la que llevamos es que de estos escenarios posibles, el único que hay eficaz, el único que es posible para someter a los criminales de estas características, al enjuiciamiento de estos delitos, es acudir al principio de justicia universal. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el año 2003 en Bélgica? Tenía una ley también muy avanzada de justicia universal. Cuando empiezan las primeras querellas contra Estados Unidos, contra el que fuera secretario de Estado Rásfell por el tema de Irak, cuando empieza contra Israel, Ariel Sarón, etcétera, cuando empiezan contra la República Democrática del Congo, o en el caso del famoso ministro Herodia, es a partir de ahí cuando Estados Unidos les dice o modificáis la ley de enjuiciamiento criminal, os acabaron ayudas económicas, os quitamos el cuartel de la OTAN y no sé cuántas otras circunstancias. Por tanto, hoy la justicia universal es el complemento y es la única posibilidad real, porque no depende de voluntades de fiscales, no depende de voluntades políticas para poder enjuiciar aquellos crímenes que se cometen o que se han cometido y que lamentablemente permanecen en la impunidad. Decía Mahmoud hace un rato que estos crímenes, si hay una obligación en derecho internacional o mejor dicho en derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho penal internacional, porque está vulnerando y está lesionando y está destrozando el corazón de los derechos humanos, es la obligación de investigar, de enjuiciar si hay pruebas de condenar y si se ha condenado de que se reparen y además la garantía de no repetición, es decir, que no se vuelvan a producir los mismos. Y estos procedimientos son rentables en términos económicos, no en términos económicos, me refiero si se gana dinero o se deja de ganar dinero o si produce cualquier tipo de circunstancias. Y la respuesta es que sí, es que sí. ¿Qué más da que solo haya un enjuiciado en España por crímenes de lesa humanidad, que es el capitán de Corbeta Adolfo Francisco Cilingo, condenado a mil ciento y pico años de cárcel por crímenes de lesa humanidad por arrojar personas vivas, como todos ustedes saben, en los famosos vuelos de la muerte en Argentina al río de la Plata? ¿Qué pasó con Guatemala? A través de la jurisdicción universal se puede ayudar y de hecho se ayuda y se contribuye también a la instrucción de otros procedimientos. La juez Yasmín Barrios, la presidenta del tribunal que recientemente en el mes de mayo del año 2013 condenó a Ríos Món y absolvió a otro general por crímenes de genocidio, condenó por crímenes de genocidio y crímenes de guerra, aunque allí el crímenes de guerra tiene otra denominación y absolvió a otro general de los dos crímenes, dijo que jamás se hubiera podido enjuiciar esos hechos en Guatemala si no hubiera sido por el caso español. ¿Qué pasó en Argentina cuando anuló la ley de punto final y obediencia debida? Y ahí está el voto particular del profesor y en aquel entonces y hoy también magistrado de la Corte Suprema Zaffaroni y gran penalista al que todos los que estamos aquí o muchos de los que estamos aquí conocemos, dijo que precisamente uno de los condicionantes de la anulación de la ley de punto final y obediencia debida para poder seguir realizando los juicios en Argentina era precisamente que procedimientos como el español habían puesto en solfa el sistema judicial y el sistema de protección de los derechos humanos. Podía contar unas cuantas circunstancias más pero voy concluyendo y si acaso en el debate pues podemos ampliar cualquier historia. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad para decir cómo está afectando en la audiencia nacional. Muchos jueces no se han pronunciado todavía. Yo creo que están meditando y están reflexionando qué hacer. El primero fue el juez Pedraz y lo dijo bien claro. Por encima del derecho nacional está el derecho internacional y además el derecho internacional de los derechos humanos. Y si las convenciones de Ginebra a mí me están diciendo perdón al juez le están obligando a perseguir este tipo de crímenes me estoy refiriendo al caso Couso por encima de cualquier requisito y por encima de la sujeción a cualquier vínculo de conexión relevante entre el hecho y la jurisdicción española yo voy a aplicarlo dice con otras palabras mucho más técnicas y mejores voy a aplicar el derecho internacional. En el caso Guatemala estamos esperando que se nos conteste a ver qué es lo que se nos va a decir. Yo creo que no hay problema porque también el caso Guatemala se seguía por terrorismo por terrorismo de Estado terrorismo no solo es el de organizaciones criminales sino también el que se ofrece y se produce desde el Estado y como hemos dicho al haber víctimas españolas no habría ese problema más allá de la conexión entre la lesa humanidad y el terrorismo. En el tema del Salvador del asesinato de los jesuitas españoles Martín Bayeró y Acuría etcétera el procedimiento sigue adelante sigue adelante porque también en su día y se procesó por crimen de terrorismo terrorismo de Estado y por tanto no habría problema. Estamos pendientes ahora porque hemos recurrido el auto diciendo que hay una conexión o que al menos habría un concurso un concurso ideal de delitos entre el terrorismo y crimen de lesa humanidad y por tanto lo que marca el objeto del proceso es el hecho. Pero yo me pregunto por ejemplo con el tema saharaui qué va a pasar no se ha pronunciado todavía el juez Ruz está a la espera yo tengo toda la fe y la esperanza que podamos seguir defendiendo el genocidio saharaui más allá que fueran españoles porque el principio de justicia universal no distingue nacionalidad pero en este caso sí hay un plus en el ejercicio de la jurisdicción universal. Primero es evidente que es el genocidio el genocidio se tiene que supeditar de acuerdo a su obligación internacional de perseguirlo algún requisito hay dudas de acuerdo a la convención para la prevención y sanción del delito del genocidio pero yo creo que en una interpretación correcta o por lo menos lo que yo entiendo correcta del tratado es que no si todas las partes cuando firman un tratado nos estamos comprometiendo a incorporarlo en las legislaciones internas y estamos diciendo al ratificarlo que nos vamos a comprometer a la persecución de los mismos es evidente que no se puede sujetar a ningún vínculo de conexión lo que pasa que el convenio del genocidio en el artículo 6 o 7 no recuerdo ahora cuando se estableció había algún problema porque se decía que se supeditaría a la existencia de un tribunal penal internacional que lógicamente en aquel entonces no existía pero Mahmood ha dicho una cosa muy importante el último soldado que se va del Sáhara Occidental fue el 26 de febrero del año 76 su padre y sus hermanos por ejemplo con independencia de otros hechos y de otras masaquias que se producieron en otro lugar fueron asesinados de acuerdo precisamente a las pruebas que él mismo presentó recientemente en la Audiencia Nacional gracias también a ese magnífico equipo forense de Paco Echevarría y de Carlos Beristain todo dataría que fue entre el 15 y el 16 y el 17 de febrero del año 76 pero es que además de eso yo creo y es una presunción que saco de los indicios que tenemos en la causa que hubo victimarios españoles victimarios españoles porque como en todo conflicto y más en los conflictos armados hay desertores saharauis españoles se pasaron al ejército marroquí y instrumentaron también ese genocidio y no nos olvidemos también que como él decía se produjeron bombardeos de fósforo blanco de napal de armamento prohibido hubo enfermeras españolas que están documentadas en los autos lesionadas en diferentes hospitales y por tanto también podría ser crimen de guerra y desde ese punto de vista no habría problema yo creo que afortunadamente los jueces y hacer lo contrario pues supondría hasta algún tipo de responsabilidad los jueces están interpretando correctamente la ley nacional pero de acuerdo al derecho internacional y no es que estén inaplicando la ley nacional sino que están coestando conestando el derecho internacional con el derecho nacional en definitiva y con esto termino la justicia universal yo creo que es absolutamente necesaria para combatir la intolerable impunidad y esa batalla solo se puede producir desde escenarios totalmente posibles la reforma de justicia universal debilita el estado de derecho contraviene sin lugar a dudas o por lo menos para mí el derecho internacional destroza los derechos humanos vilipendia la dignidad de las víctimas y garantiza la impunidad y pongo un ejemplo que me enseñaba hace cinco minutos o cinco minutos o cinco minutos antes de empezar Julia que ya lo habíamos advertido hoy el juez André de la audiencia nacional acaba de salir en algún teletipo ha tenido que poner en libertad precisamente por la aplicación de la justicia universal a siete o ocho personas que fueron el otro día abordadas en aguas jurisdiccionales internacionales en un barco cargado de droga todos saben que la droga o mejor dicho el tráfico de droga en escala también está acogido por el principio de justicia universal precisamente por este por este fregado es decir que el gobierno gracias a sus intereses económicos y después políticos también está perjudicando en este caso otro bien jurídico transnacional como es la salud pública cuando nos está afectando a todos yo creo que no saben el lío donde se han metido están denunciando tácitamente el cumplimiento de determinados tratados internacionales y veremos lo que va a suceder todos los grupos parlamentarios excepto el partido popular han dicho que recurrirían al tribunal constitucional y muchos jueces de la audiencia nacional para el caso que vean que la tuvieran que aplicar y que no puedan seguir con el caso van a plantear y así lo han dicho por ejemplo en el caso de Ruanda el juez Andreu precisamente el que acaba de decretar la libertad de las personas estas o de los marineros que habían sido detenidos que van a plantear cuestión de constitucionalidad ante el tribunal constitucional español nada más y gracias por la atención gracias 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 gracias